Gracias, diputada. Pues muy buenas tardes, diputadas y diputados, integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. También saludo a los ciudadanos que nos acompañan el día de hoy a través de las redes sociales. Igualmente, saludo a los diputados que nos están acompañando el día de hoy. Bien, quiero agradecer antemano la oportunidad que me brindan de participar justamente en este ejercicio de Parlamento Abierto, que nos está dando esta oportunidad y la transparencia que se está llevando a cabo el día de hoy a través de estos mensajes que se dan a la ciudadanía a través de las redes sociales, justamente para exponer las razones que sustentan mi postulación. Soy abogada de profesión, maestra en Derecho Empresarial, soy maestra también de Derechos Humanos. Actualmente estoy cursando la maestría en Derechos de Protección de Datos Personales y por lo que cuento con los conocimientos necesarios y las bases para poder distinguir en que el principal reto que hoy tenemos no es solamente garantizar el ejercicio del derecho individual de la información, sino que el reto es construir sociedades transparentes en las que la información esté justamente, fácilmente disponible para todos. Este tipo de actividades de derecho a la información tienen que llegar hacia toda la ciudadanía y la verdadera vocación justamente del IDAIPRO es ella, de ser una institución que se constituya en políticas públicas en materia de gobierno abierto para el acceso a la información, también para la protección de datos personales que promueva, difunda y proteja los derechos humanos en la transparencia y en la rendición de cuentas. Así también tiene la vocación o la facultad de resolver todos los recursos de revisión que lleguen a sus manos. Dentro de mi trayectoria profesional, me desarrollé en un órgano jurisdiccional autónomo, por lo que también cuento con la experiencia en el análisis y en la valoración de las pruebas y de los expedientes que llegaron en ese momento en ese órgano autónomo. Actualmente me desempeño en el cargo directivo en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado y realizo actividades y programas de capacitación en formación y especialización hacia los operadores jurídicos. Entonces, pues más que nada ello me da la facultad para poder decir que la educación es un derecho fundamental que impulsa el desarrollo social, cultural del país y por lo tanto una de mis propuestas es eso, justamente la creación de una escuela de transparencia y formación de datos para que llegue hacia la ciudadanía y no solamente la capacitación que se está realizando hacia el interior o hacia los sujetos obligados, sino que sea una formación hacia los demás, hacia el exterior. Y pues más que nada esa es mi participación, justamente considero que soy una candidata idónea por los conocimientos que tengo y la trayectoria y la experiencia que hay en mí. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Diputadas, si alguien tuviera alguna pregunta que realizar. Yo quisiera hacer una pregunta de las que tenemos aquí también. ¿Qué elementos son los más importantes en un proceso de rendición de cuentas para usted? Bueno, los procesos, es necesario justamente que los sujetos obligados tengan esa obligación y esa facultad para poder transmitir y publicar en todo momento en las páginas, redes sociales, en sus páginas oficiales, toda la información pública, justamente para poder rendir las cuentas de sus actividades y ponerla a disposición de la ciudadanía. Justamente esa es una de las actividades que debe de realizar cualquier sujeto obligado para que pueda rendir el gasto público que realiza. Muchas gracias. Diputada Linda Cobos, adelante. Buenas tardes, licenciada Rosalba. Yo quisiera que nos pudiera explicar de forma breve cómo ha interpretado la historia de la transparencia en México. Pues, he estado dándole seguimiento justamente a las reformas que han habido desde 2002 que se generó la Ley General de Transparencia y Protección de Datos Personales, al igual que de ahí deriva, bueno, viéndonos más atrás, en base a los tratados internacionales, que hay una obligación por parte de todos los estados, en parte, que tengan que tener dentro de su legislación justamente el tema de la transparencia, el tema de poder legitimar el tema del acceso a la información, al tema de los datos personales, que tengan que llegar hacia toda la ciudadanía y garantizar el ejercicio pleno de ese derecho. Entonces, llega un entramado jurídico desde la Convención hasta el tema de llegar a la reforma constitucional, en el artículo 6º, en el artículo 21, y posteriormente deriva hasta el día de hoy, que tenemos la reciente reforma, el tema de la Ley General de Transparencia, que también da una obligatoriedad a que se publiquen por parte de los poderes judiciales en las versiones públicas de las sentencias, que justamente también se está trabajando en el Poder Judicial para poder hacer esta labor. Muchas gracias por su participación. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Cobos. Si tenemos alguna pregunta más, le agradecemos mucho su participación en esta convocatoria. Muchas gracias. Con permiso. Muchas gracias. Pasamos con nuestro siguiente aspirante a ocupar el cargo.